¡Hombre! ¿Estás caminando por la puerta? ¡Ay, está linda! La linda, la linda, la doctora linda llegó ¡Ay, la doctora linda! La muñequita Corre ahorita me pregunto, ¿y la doctora? Digo, ¿cuál? Dice, la linda, la linda ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Qué linda! ¡Qué buena forma de irte! ¡Qué linda! La doctora Eva, que está por aquí ¡Eva me ha dado una paz! Sí, no, Eva, Eva, te imaginas tú ¿La doctora Eva está llevando la cuaresma? ¿Cómo así? ¡Ella lleva la cuaresma! ¿Y igual que mamá? Está llevando su cuaresma Su cuarenta días Su cuarenta días, Eva, ¿cómo es eso? Eva de Abreu, que está con nosotros Eva, ¿cómo estás? Hola, feliz tarde ¿Cómo te sientes bien? ¡Feliz! Yo siempre respondo feliz de estar aquí porque, verdad, la paso muy bien ¡Qué bien! Eva, tú llevas la cuaresma Es sí O sea, tú cumples, o sea, por ejemplo, en esta época tú no comes carne No Nada, o sea, todos los tuyos, ensaladas Pescados y granos Y granos, y ya Sí O sea, por ejemplo ¿En los cuarenta días? ¿En los cuarenta días? Ni dulce, nada, sí Dios mío Por ejemplo, tu desayuno, ¿qué fue tu desayuno? Ah, huevo Un huevo Huevito, sí Huevito Huevo En el almuerzo, como atún o bacalao con garbanzos Que es un plato que me hacía mi mamá Que mi mamá es de Portugal Portugués, portugués muy bueno Bacalao con garbanzos, o como lentejas con chillos O como salmón Yo me he comido ya todos los pescados de aquí, todos Y yo me soñé anoche que yo era una mazolca Oye No O sea, y eso es la cuaresma entera Tú te pasas en el Sí, hasta semana Muy bien Pero eso lo vamos a hacer media cuaresma Usted y yo Ustedes no aguantan mis dos días de cuaresma Vamos a hacer media cuaresma Sí, vamos a hacer media cuaresma Eva, ¿qué tenemos en el día de hoy? ¿Qué consejos tú le quieres dar a los oyentes de este programa El Mismo Golpe? Atilapia cuarenta días Vamos a ver Bueno, vamos a hablar sobre la papada y sobre este tratamiento Ahí sí La tecnología IFU que es ideal para trabajar la papada La caída esta de la piel La que tengo en un francisco aquí abajo Super Esa misma, esa misma Que con el paso de los años pues ya se comienza a notar De hecho hay muchas personas que tienen un collar que llamamos el collar de Venus Porque va cayendo uno sobre otro Aquí le decimos de pavo Esa es deformidad de pavo Eso también nosotros Sí, se describe como deformidad de pavo Que es la caída completa Porque vamos perdiendo la elasticidad Vamos perdiendo el colágeno Entonces ya las estructuras de la piel se van debilitando Y a medida que pasan los años pues entonces vamos perdiendo esa firmeza Y todo se nos va cayendo Entonces en esta oportunidad traigo la tecnología IFU como un tratamiento ideal Considero que es un tratamiento que aparte es clínicamente comprobado Puede ayudar muchísimo a mejorar esta flacidez en el área de la papada Y toda la zona facial porque también se pueden trabajar las arrugas Pero lo más importante es que podemos llegar al área donde solamente se puede llegar con la cirugía Entonces es ideal para todos aquellos pacientes que o no desean someterse a una cirugía Porque bueno, le tienen miedo a esto de la anestesia Y que en verdad que por estética no van Es una gran alternativa Podemos, esta tecnología IFU es ultrasonido de alta intensidad focalizado Eso es lo que significa Y es un tratamiento, pero es que quiero explicarle todas las ventajas que tiene Y cómo funciona Nosotros trabajamos con la energía del ultrasonido Que es focalizado, va directo al área Nosotros podemos trabajar diferentes profundidades a nivel de la piel Sin dañar la superficie Que eso es muy importante en el momento en que uno se decide hacerse un tratamiento Porque como estamos hablando de la cara Entonces nosotros podemos retomar nuestras actividades diarias Sin necesidad de un reposo Porque él entra, esta energía entra fraccionada Sin dañar la superficie de la piel Y luego si se acumula en un punto O sea, toma un foco Y hace la ablación Depende a qué profundidad estamos trabajando Para que luego haya esta renovación Se active Entonces, la restauración de todo lo que es la profundidad de la piel Para hacer el efecto lifting y de estiramiento Una pregunta, Eva Cuando se hace esto, ¿verdad? ¿Cuántas sesiones hay que hacer? Y si en una sesión se elimina la papada inmediatamente Sí, claro, previo siempre a una evaluación Para poder verificar qué tanto es la flacidez Hacemos un solo tratamiento Es una sola sesión Nosotros podemos trabajar de 30 a 60 minutos O sea, dependiendo de la zona Si solamente vamos a trabajar papá O vamos a trabajar todo el rostro Con esta tecnología Que es calor Porque puede llegar a profundidad a 60 grados centígrados Que es donde hace la ablación Es una sola sesión Nosotros desde el primer momento que lo hacemos Tú puedes observar un efecto De aproximadamente un 20% Ya comienzas a ver el cambio Pero su efecto máximo Va a ocurrir De 30 a 90 días Exactamente Puede pasar 3 meses Y todavía vas a seguir viendo el efecto Hasta que llegue a su efecto total De allí en adelante Entonces va a depender de su cuidado Puede durar de 1 a 2 años Este efecto Señores, por un paro O sea, que en una sesión Te quitan la papada Podemos trabajar todo el área de la papada Exactamente Muy bien, una pregunta El tema de la papada, doctora ¿Eso tiene algo que ver con alimentación? Con herencia Herencia ¿Y con la forma de la cara? ¿O es más que todo un tema de edad? Bueno Es inevitable, sí Pero va a influir mucho también el peso Porque las personas que son más flacas Tienden a no tener tanta papada Correcto Entonces no hay tanto que descienda Pero en cambio Aquellos pacientes que tienen un poco más de peso Entonces sí se les logra observar Y si no son muy jóvenes Pues comienza a descender Los pacientes con caras muy redondas También el peso va a traer abajo Todos los cachetes Ok Y no ocurre también que mucha gente Por ejemplo, que es gorda Y rebaja Se le hace la papada Sí, claro La pérdida de peso muy brusca Hace la aparición de eso De la papada Pero también pueden hacer ejercicios Con la mantíbula Eso también fortalece los músculos del rostro Y creo que es inevitable O sea, hay que trabajarla Hay que estar pendiente de ella Porque igual con el paso de los años Algo te va a quedar O sea, puedes ver aunque sea muy ligero Unos hilitos que podemos observar A veces es muchísimo más grande Es depende Claro, porque no todos somos iguales Pero la papada Entonces va a ser algo Para donde vamos a ir Inevitablemente Inevitable Muy bien ¿Cómo se llama la tecnología, Eva? Tecnología IFU Ultrasonido de alta intensidad Focalizado Que nos va a ayudar a trabajar Toda la área de la papada Y de los surcos también nasogenianos Que también es por pérdida de elasticidad Y elastina Que van cayendo Sobre los labios Muy bien Bueno, hay muchas inquietudes En la línea telefónica Buenas Sí, buenas Eh, doctora Sí, dígame Hola, buenas tardes Ajá Yo quiero que usted Al pasito ahorita De su nombre Y su teléfono Porque hace tiempo quiero ir Pero me pongo nerviosa Y lo anoto mal Muy bien Bueno, pero dígalo ahora Sí, claro Yo soy No se ponga nerviosa Y oiga bien Donde usted puede localizar A la doctora, Eva Eh, yo soy la doctora Eva de Abreu Eh, el número es el 849-276-0626 276-0626 849 Aló, buenas Sí, buenas 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 Aló, buenas Buenas Sí ¿Cómo estamos? Buenas tardes Buenas tardes Una pregunta, doctora A veces no es la papada A veces hay personas Que no tienen la papada Pero tienen como unos Unas rayitas en el cuello Ah, sí Que se le hacen como con la edad Después de los 40 Que son Cuando tú te pones un traje de baño Te pones una camisa sin cuello Te ves ese cuello que parece una espiral Lleno de rayitas Lleno de rayitas Sí, ese Ese fue el que nombré El collar de Venus Que son varias rayas Que tienes en el cuello Que también se van acentuando Con la edad Eso también se puede trabajar Algunas personas se le notan más Otras se le notan un poco menos Pero también ocurre Porque desciende la piel Entonces se van armando Un collarcito Que el que nosotros le decimos Collar de Venus Aló, buenas Sí, buenas Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Quiero preguntarle a la doctora Si también trabajan Lo que son las bolsas Debajo de los ojos Bolsas debajo de los ojos Doctora ¿Pudiera ser Ese mismo tratamiento? Sí, sí, claro Sí, podemos trabajar Todo el contorno de ojos Y también se ve los resultados Tan pronto Sí Podemos Imagínate que es muy Muy efectivo Para levantar las cejas También Sí, para hacer el levantamiento De la cola de las cejas Se puede trabajar El contorno de ojos Para las arrugas Y por supuesto Allí también Habiendo un estiramiento De ese Un efecto lifting Mejoran también las bolsas No la coloración Porque muchos pacientes Van buscando también Mejorar El tono oscuro De las ojeras Pero si es Depende también De la cantidad De las bolsas Porque si hay Mucho sobrante Pues esto Todo esto Lo podemos hacer Mediante la evaluación Porque es difícil Como explicarle a todos Pero a medida que Nosotros vayamos conversando Durante la evaluación Yo puedo irles explicando Qué pasa Y para las personas Que tienen más piel En su contorno de ojos Si es arriba Si es abajo Entonces los voy llevando Por el camino Que deberían de seguir Según cada uno Aló Buenas Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo están? Muy bien Aquí con la doctora Eva de Abreu Encantada de conocerla No la conocía Encantada Hay unos turquitos Que me están preocupando Porque me los acabo de ver En esta semana A los lados De los labios Eso se trabaja también Con este sistema ¿Arrugas? ¿Dónde? Como unos turquitos Que me están subiendo Será porque Yo me río mucho Ah ¿Los surcos Nosogenianos? ¿O el código de barra Que es Las líneas En contorno De los labios? Bueno Son como dos líneas Que me están saliendo En los extremos De los labios Sí, claro Con esa tecnología La podemos trabajar Sí Se trabaja Todo lo que es El área Del cachete Para que lo puedan Identificar todos Se trabaja Todo el lateral Del cuello Y se trabaja Todo lo que es La cola de las cejas Y el contorno De los ojos Aquí no sale Una belleza Dios mío ¿Para qué sea? Pero lo que me sorprende Doctora Es que usted dice Que en una sesión Se resuelve eso Sí, se puede trabajar Es un equipo fuerte Entonces Sí, es que Es un equipo Que trabaja En diferentes profundidades Tiene tres cabezales Dependiendo Nosotros podemos Trabajar a partir De los 30 años Para mejorar La calidad de la piel Entonces Hay de 1 milímetro De 1.5 milímetros Hay de 3 milímetros Y hay de 4 milímetros Entonces Dependiendo De cada paciente Podemos trabajar Hasta con los tres cabezales Podemos trabajar Con uno O con dos Depende de cada uno Y del sobrante De la piel De como tengan Los cachetes Es depende Pero tenemos La oportunidad De trabajar A diferentes profundidades Logrando un Un efecto Lifting ¿Con cuántos cabezales Hay que trabajar Le has 8? No, no, no Ya te quedo con todo Son tres últimas llamadas Viene la primera Buenas Buenas tardes Buenas Yo quiero preguntarle Yo quiero preguntarle a la doctora Si hace tratamiento Para definir más La mandíbula Para definir La mandíbula Si, pero El reborde mandibular Nosotros también Con la edad Lo vamos perdiendo Y se va uniendo Al cuello Para explicar Porque Depende del paciente Si, pueden ir perdiendo El reborde mandibular Entonces lo tenemos Que recuperar Para todos aquellos Pacientes que sean jóvenes Si ustedes se ven En el reborde mandibular Es importante Mantener y tocarse El huesito Porque a medida que pasan los años La piel va a ir descendiendo Y lo van a ir perdiendo Las bolitas de bichat Que se encuentran Aquí arriba Que es lo que le dan Los gorditos a los cachetes Descienden Y hacen una bolita En el contorno De la mandíbula Entonces Claro, yo hago la expresión Ustedes no me están viendo Pero bueno Tratando de explicar Que es lo que me quiere decir La paciente Que yo la entiendo Y si se puede recuperar El reborde mandibular Muy bien Que me preguntan por aquí ¿Y qué con la dermatocalacia? Dermatochalasis Bueno, dice dermatocalacia ¿Debe ser eso? Sí Dermatochalasis Debe ser esa dermatocalacia ¿Pero cuál es la dermatocalacia? Chalasis es pérdida de Es eso O sea, podemos observarlo También en En la parte superior Exactamente La flacidez La pérdida de la firmeza Dermatochalasis Galacia Galacia Bueno, no No, no No con La de tomar cala ¿Cómo es? No, no Buenas Hola 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 Quisiera saber Si hacen Los procedimientos Como de mantenimiento De limpieza a vapor Y cosas así Sí, sí Sí Nosotros podemos realizar Un tratamiento completo Incluyendo Peeling ultrasonico Que es un equipo Que te ayuda A eliminar Las impurezas Mediante el ultrasonido Después realizamos Una microdermabrasión Colocamos también Todo lo que es El vapor Electroporación Para hacer penetrar Mejor los productos Que nosotros tenemos Y conseguir una mayor hidratación Y luego colocamos Nuestra mascarilla Hacemos el tratamiento completo Me preguntan por aquí doctora Para evitar irritaciones En el cuello ¿Algún tipo de pomada? Un dermatochalacia ¿Eh? Sí, es la caída Del párpado superior O dermatochalacia Sí, bueno, no Porque Este es con respecto A la pregunta anterior ¿Cuál es el término correcto? Sí Puede llamarlo dermatochalacia También Ajá Esta es la caída O el sobrante De la piel Del párpado superior Muchas Ese tipo de tratamiento Se resuelve con cirugía Dependiendo de la cantidad De piel sobrante Muchas veces Podemos tener Una ligera caída Del párpado superior Y Podemos trabajar La cola de las cejas Y mejorarlo Pero muchas veces Si levantamos La cola de las cejas No logramos Levantar o recoger Toda la piel Entonces Amerita cirugía Pero para eso Se necesita la evaluación Y decidir En En qué casos Hay necesidad De cirugía O si podemos Trabajarlo estéticamente Hablando en cabina Muy bien Una última pregunta A la doctora Eva Eva de Abreu Buenas Buenas Yo quería preguntarle A la doctora Primero Si hay alguna Algún tipo de paciente Que no pueda Hacerse Este tratamiento Y lo segundo Si ese tratamiento Se puede hacer En el brazo Para la flacidez En el brazo Flacidez En el brazo Doctor Gracias Bye La verdad es que No está contraindicado A nadie Al menos que tenga Alguna lesión En piel Nosotros podemos Trabajar a cualquier edad Cualquier tipo de piel No pasa nada No No sufre Ningún tipo de lesión Excluimos Por supuesto Como siempre Las mujeres embarazadas Pero de resto Podemos trabajar A cualquier edad Si podemos Trabajarlo En el brazo Si podemos Trabajar la flacidez Del brazo No está Clínicamente comprobado No hay muchos estudios Que demuestren eso Pero nosotros Hemos trabajado En las áreas internas De la pierna Y hemos trabajado En la parte Inferior del brazo Muy bien Excelente Como siempre Diana Maestral Dígame doctora Donde la gente La puede localizar Por favor Nosotros Fíjense Nosotros somos Energía Vital Activa Nos pueden seguir Que hemos montado Unos antes y unos después De nuestros pacientes Aquí en República Dominicana Por arroba Energía Vital Activa Y pueden llamarme O escribirme Al 849 276 0626 Repítame el teléfono Por favor 849 276 0626 Muy bien Gracias doctora A usted ¿Cómo que se llama La doctora? La lingua La lingua El rostro De face Nos dijo que sí Oh padre La verdadera rostra Ay si nada Mira Antes y después Wow Wow Señores Que se Y tiene 60 Energía Vital Activa Tiene 60 años Muy bien ¿Qué? Y eso es Esa es una barriga Gran dote Enorme Enorme Y ya estamos montando Nuestros antes y después De los pacientes Muy bien ¿Y eso es con qué? ¿Con mesoterapia? No Ese paciente tenía indicado Ultracavitación Tenía indicado Bambuterapia Para moldear Para los gorditos De los laterales Y también tenía Como tratamiento Radiofrecuencia Para la flacidez Y así que Y así que Y así que Y así que Ese paciente Está Como ropa Precada Que lo gordito Que lo gordito Que Que bueno Gracias Seba Mi amor Cuídateme mucho Que bien Ya lo saben Miren señores Franseana Está de cumpleaños En el día de hoy Felicidades para Franseana Vaya un saludo Hermano mío Con cariño De verdad Para Franseana De los buenos Cantantes Bueno de verdad De la República Dominicana